Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Sale de esa estúpida puerta. O sea que si yo me quedo aquí... Vale. En cuanto aparezca la vida, porque me parece que antes si le disparo no hago nada, le meteré. Creo que voy a matar a los zombies para que no jodan más que nada. Si le queréis tirar habilidades a ese tío, también podéis, ¿eh? Vale. Vale, ahora está vulnerable. Quieto. Es fácil, si no te acercas a él como los locos. Si no te quedas sin láser. Se recupera toda la puta barrera. Qué desgraciado. Más mal que la barrera cae rápido. Están viniendo, pero lo que me temía. Muérete, muérete. Joder, qué momento para cargar. Muérete. Hijo de puta, eso no vale. Se me acabo de quitar la barrera. Voy a cubrirme. ¿Con algún enemigo de estos me he enfrentado ya? Ahora que lo pienso. Retoriano este. Me cago en tu... Muérete. Bien. Gracias. Voy a salir de ahí atrás, eh, que te he visto. A ver, dron. Oye, tú no... Coño. Si eres... Samara. Pensaba que eres un zombie de estos chupa sangre. Bueno, a ver, la puerta es muy bonita, sí, pero... Samara, me cago en tu puta madre de nada. 10 a 1 que se va a abrir esta puerta entonces. Mira, los hijos de puta. No sé, ya me he quedado campeando la puerta porque me lo esperaba. Uh, espera, espera. Primero, chatarra. Oh, no, es... Uh, daño tecnológico. Vale, esto sí que es algo de verdad. Ahora, esta puerta se acaba de abrir como diciendo, ven por aquí. Pero abajo podía haber algo. Voy a seguir dando vueltas, que le fue bien. Me pierdo por la nave. Mira la tecnología, casi me pierdo. Vale, está la chatarra. Pero merecía la pena. ¿Qué más? Por aquí abajo es una bonita vista de donde ya hemos estado antes. Y sabemos que hay una ruta de dos habitaciones, yo creo, para llegar hacia la nave de rescate. Pues no. Vamos a tener que dar una vuelta del copón, ya lo verás. Vale, esto me suena. Dejad la cobertura, separe. Paradles todo lo que queráis, eh. O sea, por mí no... No os cortéis. Ya está el moñas. A por el heraldo, a por el heraldo. ¿Qué hago con los zombies? Con la escopeta que voy a ir, que les follen. Oye. Uno. ¿Quieres cubrirte? Separ. Separ. Ya no tiene puta gracia. Que a veces jode cuando la vas a cubrirse y dice que pasa de tu puto culo. No, por lo que me da lo que pienso de vuestro escudo. No, eso no vale. Eso no vale. ¡Para atacarle ya! Osea, tirarle todo. Toma escopeta. Vale, la escopeta esta no es gran cosa. Tienes que recargar cada disparo no es lo ideal ahora mismo. Hostia, otro vástago. Me habré escogido entrenamiento de fusil de asalto o algo así. Los cargadores de este arma son bastante pequeños. Voy necesitando ya otras armas, yo creo. Algo mejores, tal vez. ¡Venga, Grund! Con dos cojones. Ah, venías para acá. Pensaba que te habías emocionado y querías ser por los enemigos. No estaría de más, mostrar un poco de iniciativa, tal vez. Ah, vienen por ahí los enemigos. Son zombies. Escopeta para los zombies. ¿Ves? Esta escopeta es muy lenta. Si no puedo matar zombies suficientemente, ¿de qué me sirve? Pistolita, entonces. Yo voy a estar municiendo... Ah, por culo. Los zombies. Dios. Dame L. Seguirme. Y si paso de los putos zombies y ya está. Buenas, buenas. Espérate, se me ha gastado lo de correr. Aquí está la nave. Ya está. Ya estoy. Si, ya estoy. Todos en la normandía. ¡Mirad! 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 Se ha partido del casco, por dios. Ya estás aquí dentro. Es la misma puta nave que nos jodió la normandía la primera vez. A ver dónde nos lleva la Ari. Porque estoy seguro que la Ari tiene que ser chunga de alguna forma. Tiene que liarla. A ver, he subido de nivel. Escopeta que tenía que haber cogido otra cosa. Pero bueno. La verdad es que esta escopeta no me ha gustado. Ha sido gastar una elección que tenía guay para poder hacer entrenamiento de camper o de fusil de asalto. El fusil de asalto me había venido cojonudo. La próxima vez... Que ya no va a haber... Me va a tocar... Me va a jod... Lecciones de mierda que hago. Pero bueno. Y de elemento cero hemos conseguido algo. Tampoco hemos hecho el viaje en balde. Ahora si el... Shadow Broker es tesoro. Joder, le digo. El hombre ilusorio de los cojones me deja... Experimentar... Me deja saquear planetas por ahí. A ver si hago las cosas que me faltan. Y la misión de lealtad de... De mirando también, que ya va siendo hora. Estará bien la cosa. Esto va a ser chungo. Por obligación. Ese parezca cabreadísimo. Shepard... Parece que Edie... Extractó algunos datos interesantes... Antes de que el navegador vuelva online. Ella también descubrió... Que el signo de distrés de Turian originó... De los colectores. No hay manera que pensabas que era real. Sin esa información... No llegamos al mundo de casa del colector. Y tú y cada otro humano... Puede ser muerto. Fue un trato. Pero... Estaba confiado en tus habilidades. Y no olvides... Simplemente... Que los colectores... No podían haber anticipado a ella. No podían haber dicho el plan. Que los colectores... Que los colectores... Que los colectores... No podían haber dicho nada... No podían haber encontrado... 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 Obviamente... No podían haber encontrado... No podían haber poi... No podían hacerlo... Oh, reunión de la tripulación, eso mola. Eres chungo y lo sabes. ¿Qué es eso? No. Mejor ejecutar la diagnóstica, Joker. Se ve que nuestra A.I. tiene un bug en el software. Mis calculaciones son correctas. El mundo de la colectora está en el centro de la galáctica. No puede ser. El centro es solo un rayos de azúcar y son explosivos. No hay planetas habitable. Puede ser una construcción artificial, una estación de espacio, protegida por el campo de la mass effect y las cifras de radiación. Incluso los colectora no tienen ese tipo de tecnología. Los colectoros son solo servidores de nuestro real enemigo. Y todos hemos visto lo que sus maestros son capaces. Ellos construyeron las relaciones de la mass y la citadela. ¿Quién quiere decir que no pueden construir una estación de espacio, rodeada por las cifras? No es que nadie se ha vuelto de un viaje a través del mass relaciones de la mass relaciones. La conclusión lógica es que una pequeña zona zona de la baja del relaciones. Una región donde los aviones pueden sobrevivir. Los protocolos de relaciones de transporte estén no permiten transporte seguros. Una broma de varias mil kilómetros es común. Y sería fatal en el core galáctico. El reaper IFF debe que el relaciones de relaciones para usar protocolos más avanzados. Los protocolos de relaciones de relaciones de relaciones de relaciones. ¿Lana? Solo porque podemos seguir los colectoros a través del relaciones no significa que podemos los sacarlos. No quiero ir a los detalles hasta que sé que estamos listos. Más o menos necesitamos ese IFF. Yo digo, ¿por qué esperar? Es un reaper IFF. ¿Qué si los colectores están esperando por nosotros? Quizás queremos construir nuestro equipo antes de tomar ese tipo de riesgo. El más gente que tenemos en nuestro lado, el mejor son las chances de suerte. Necesitamos seguir construyendo el equipo. Es tu nombre, comandante. Lo que decidas, estaremos contigo. De sitio de mejoras. Tú. Mejoras de arma. Nada. ¿De armadura? Vale. Vale. Esto es bueno. Protección contra el daño. Nunca viene mal. Generador de campo. Mejora de escudos. Pues también. Daño tecnológico. Vale. Me parece estupendo. De aquí ya... Uh, recargas tecnológicas. ¿Qué es esto? 20 de... Todo. Vale. 20 de recarga. Si ahora mismo... No me estoy ni fijando en cuánto me cuestan las cosas. Debería mirarlo. Vale. Parece que elemento cero ha gastado. Alguna de las mejoras. De todas formas todavía tengo que investigar más planetas. A ver. ¿Qué era esto? Recarga biótica. Elemento cero cinco mil. La madre. Necesito mucho elemento cero. Bueno. Hablar con la gente. Por lo visto había... Hay alguno de los compañeros. Hay alguno de los compañeros. Mis estudiantes están llevados por la sangre. Calla. Te hablaré luego, Morden. Por eso había algunos... Tripulantes... Que te daban cosas para la nave. O sea, te daban... Ellos mismos te daban mejoras. No sé quiénes son. Pero vamos a investigarlo hablando con todos de forma aleatoria. Comercio. Me preocupo que mi padre está vivo después de todo este tiempo. ¿Este había algo más? Solo que se acertaba a ir. ¿Tienes pensamientos sobre cómo preparar contra los colectores? Los colectores. Se acercaron a la nave original Normandie. Pero tú estés ahí. Los colectores cortaron como la leche. Esta armadura no es más arriba de la línea. La gente morirá si no nos upgradeamos. La Allianz tenía unos nuevos juegos en Secret Dead antes de irme. Puedo probar algunos favoritos. Al piso. Al piso de la tripulación. Hablaré con todo el que pueda. A ver si alguien tiene mejoras por ahí. Y ya está. Es que... Hace falta mejorar la nave. Pero... Parece que esto ya... Se pone... Chungo. Parece que... Estamos yéndonos ya aquí. Que se quieren tirar el relé de masa de cabeza. Así que... Sería una buena idea hacer las misiones de lealtad de todo el mundo. Rápidamente. Y bueno... Tenemos que conseguir a la gente que nos falta todavía, macho. Tengo que salir al... A las estrellas por ahí a explorar urgentemente. Quiero dejar eso hecho hoy. Quiero intentar hacer todo lo que pueda. Bueno, de todas formas... Bueno. Quiero hacer todo lo que pueda antes del... Creo que era el 21 de... De agosto. Ja. Entre el Jesse Radio y el... Borderlands 2. No me va a dar tiempo a hacer nada más. Bueno, sí. Pero no. Así que tengo que intentar este juego. Me lo quiero ventilar rápido. Pero a la vez quiero hacer todo lo que sea posible. No lo estoy haciendo a correr prisas tampoco. Tampoco. No sé si lo... A ver... Ah, coño, Tain. No recordaba que eras... No, tú ya... Tú ya me diste una mejora. Déjalo. Nada. Cosas mías. Tain me dio una mejora. El negro como se llame también me dio una mejora. Kasumi, tú no sabrás de mejoras, eh. Ah, pero tú no hablabas. Pero... Parece un poco confuso. 20 años de buscar la salvación. Y ahora está cerrado. Hay gente genérica. No creo que me dé mejoras. Estaría cachando. Aquí no es. Tú no me das mejoras, ¿verdad? Muy pronto. Pensaré sobre eso. En el momento en que tengo que ir. Claro. Esta quiere ir a Omega. El otro quiere ir a otro puto lado. Sigo intentando entrar a los baños de mujeres. Ah, es verdad. Miranda. Miranda y Garrus. Garrus a lo mejor tiene algo. Tú. Tu hermana. Sí. Pronto. Pronto. Hija puta. No. Te den. Claro, comandante. Esa es. Hasta que no haga su misión seguro que no me deja hacer ninguna mejora. A lo mejor no me da ninguna mejora Miranda, pero creo que sí. Garrus, ¿tienes mejoras? Ah, sí. Eh... Matar a... ¿Cómo se llame? También, también. Pronto, pronto. Uh, ¿qué es esto? Eh... Paso de la... Eso es todo por ahora. Te logro, Shepard. Cocinero. Comandante. Esas previsiones que te ofrecías eran perfectas. Te doy. Solo tengo que juntar algunas de mis gumbos de calamares. Aquí. ¡Try a bite! Uh... Vale. La verdad es que es basada en una receta Asari. Parece un poco canibalística para mí, con sus cabezas y todo. Pero no hay buena grub. De todas formas, gracias de nuevo. Venga, no he recordado que tenía que hacer una misión para ti, pero vale. Vale, no he recordado que tenía que hacer una misión para ti, pero vale. ¿Tienes todo lo que necesitas? ¡Absolutamente! Desde que has establecido mi cocina con propiedades propias... ¡Gracias de nuevo! No voy a tomar más de tu tiempo. ¡Vuelve al trabajo! Eso. Equiparme la otra armadura que era ligeramente mejor al máximo. ¡Ah! Que es lo peor que puede pasar. ¡Vámonos de misión por ahí! Haré la otra llamada de socorro. Bueno, lo que sea. La anomalía del planeta que me encontré por ahí. Bueno, depende de donde esté ahora mismo. Porque dice, sácanos a donde quieras y a saber a dónde nos ha mandado la inteligencia artificial. Eso todavía no lo hemos discutido. Ah, correcto. Chambers, ¿alguna novedad? Estaba tan preocupada cuando estabas atrapado en el barco de colectores. ¡Gracias por la Edie! Acabo de estar ahí. ¡Ja! Acabo de estar con Zayn y Zayn no me ha dicho nada. Estúpido Zayn. Mensaje sin leer. ¿Qué coño es esto? De... ¿Cómo se llame? Te dejo por un crogan porque no tienes cualidades que... ¿Quién es este? Lo siento. Lo siento, amor. Te dejo por un crogan porque no tienes más cualidades que se espera de tu especie. ¿De qué me está hablando? Tengo que escuchar esta palabra de la famosa... ¡Ah! ¡Es publicidad! Vale, a ver si puedo ir luego para... Es spam. A ver si puedo ir luego para decirle que es mi tienda favorita a la Ciudadela y que me haga un descuento. Vamos a exploración galáctica. Como no te sepas, le agradecemos... ¡Ah! Sí, la misión esta que he hecho antes. ¿Qué me dais? ¡Eh! ¡Gilipolleces! ¡Vámonos por ahí! ¡A explorar el universo! Bueno, 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 bueno. ¡Uh! Nos ha dejado... Es una nueva zona. ¡Ah! Tengo ganas de explorar todos estos planetas, pero... ¿Cómo coño hay un planeta tan grande tan cerca del sol? Vale, eso lo he hecho. Dejame explorar un planeta y ya. Madre mía, no tiene una puta mierda. Es que es moderado. Mucha gente ni siquiera se molesta con los planetas moderados. Y tal vez no debería molestarme, ahora mismo que tengo tantos recursos... Ah, ni siquiera encuentro nada de utilidad. No puedo decirle que no hay video. ¡Venga! No puedo ir. No puedo ir. Ah, ya volveré. Que le fallan a estos planetas. Por lo menos que me salga este con un porcentaje de... Yo que se... Veinte por ciento. Para saber que tengo que volver aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos por aquí cerca? Voy al relé de masa. La madre que le parió. Aquí tengo la anomalía que me falta por ver. Ayudar a Miranda. Y no sé por qué. ¿Planeta rico en elemento cero? Tiene que ser una trampa por narices. Nota mental. Eso debería hacerlo fuera de cámara. ¿Dónde está el... El planeta rico en elemento cero? En Amon. Vamos para allá. Que le fallan. Pienso ir a por el planeta rico en elemento cero. Un planeta rico en elemento cero que me estás contando. Nada. Todo esto no lo he investigado todavía. Tengo que investigar tantas putas cosas. Y recargar el combustible de vez en cuando. También. Oye, me lo ponen ahí. Como ves para acá. ¿Y esto por qué demonios me lo dicen? ¿Por qué me dicen que mi planeta rico en elemento cero así? ¿Por qué sí? Por la gracia de Dios. Vamos a ir cogiendo cosas. Y cuando salga el elemento cero, pues para mí también. Tengo ahora 60 sondas. O sea, me sobran. Ajá. Pero no entiendo por qué me han puesto esto así. Toma. Un planeta rico en elemento cero gratis. Para ti nada más. cmh. Thermida. Av적ANDAS. Que elemento cero tiene, pero tampoco es tanta cosa. Thermida. 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 He venido a buscar el elemento cero y me estás dando de todo menos elemento cero. Bueno, algo me has dado, pero tampoco diría yo que es tan rico rico el elemento cero con lo que me estás mostrando aquí. Quiero elemento cero a Cholón. Bueno, eso también me vale. Tanto platino y tanta hostia y no lo estamos usando para nada. Esto es lo que yo quería. Ahí está. Vale, menos mal, ya me estaba extrañando. Digo rico rico no es tampoco. ¿Se puede investigar algo? Guay. Esta región de mierda que no hay nada, ¿qué pasa con ella? Vale, algo es algo. Por aquí arriba... ¡Eh! De lo que menos necesito, pero bueno, yo lo tiro también. Ajá, vale. Tiene que haber más elemento cero, si no me iba a sentir defraudado. No está mal, algo de elemento cero es, pero a ver si pudiéramos llegar a... A lo mejor estoy pidiendo mucho, pero 10.000 de elemento cero. Necesito encontrar un pico grande más y debería llegar a 2.000, o sea, a 10.000 en total. Pero el planeta ya es pobre. Y... elemento cero porque lo han dicho ahí, pero... ¡Ah! 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 ¡Quieto! 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 ¿Dónde estás? Yo creo que esto es lo más de elemento cero que... Que llega. ¡Ah! Da un pico bueno, macho, de elemento cero, no me jodas. De elemento cero. Paso del resto ahora mismo, que le follen. Ya lo buscaré fuera de pantalla, no sé por qué estoy haciendo todo esto en realidad. ¿Qué he visto ahí? Planeta Rico en elemento cero y ya me he flipado. No hay más elemento cero para mí. Solo uno más, venga. Bueno, esto mismo también me lo voy a llevar. Pero es correcto que si spameo el botón me muevo más rápido. Y básicamente tampoco me pierdo la información. Es que se mueve exageradamente lento cuando estás explorando con la puta sonda. No. Aquí no veo nada, ¿eh? Bueno, este pico vale. Pero no hay más elemento cero, aquí me han estafado. Me piro del planeta. Nada más, lo he agotado. Y ya estábado. Gracias.